Avanza la discusión sobre la regulación de la protesta en Colombia, debate que es una barbaridad, pero no es la primera vez que así sucede. El poder le teme a la protesta, un derecho fundamental de los pueblos que siempre han querido restringir, amarrar, condicionar, limitar y avanzar. Una protesta con permiso por los andenes, con póliza de seguros, sin bloqueos, tan regulada que pierde su sentido y potencial, pero no podemos olvidar que las gentes no necesitan pedir permiso para protestar, pues estamos ante un derecho fundamental que incluso llega hasta la misma rebeldía. Pretender condicionar la protesta es un viejo anhelo del poder y lo justifican manipulando la realidad. Siempre dicen que los violentos son quienes protestan, quienes se exigen como sociedad activa y no quienes controlan y reprimen. Aquellos cuerpos policiales blindados con sus trajes de nuevos gladiadores que rodean la protesta y la provocan a la confrontación con su sola presencia, cuando no estallando sus bombas de aturdimiento o lanzando gases sin ton ni son. Provocan tanto por fuera de la marcha como a su interior, con sus agentes de civil, personajes supuestamente radicales, en reiteradas ocasiones infiltran las movilizaciones y actúan para provocar confrontaciones con la policía y así destruir las marchas. Denuncias constantes dan cuenta de esta realidad. Son violentos como lo dice el poder, pero trasladan su carácter histórico a la sociedad. La discusión sobre la protesta, que por definición es un acto social, es una inversión de la realidad. Toman para ello los sucesos acontecidos en Bogotá los pasados 9 y 10 de septiembre, cuando decenas de CAI terminaron destruidos por la Fuerza Ciudadana. Pero el registro de los videos evidencia que la gente fue agredida cuando realizaban plantones pacíficos ante estas sedes policiales en protesta por el vil asesinato de un indefenso ciudadano. Es decir, estamos ante la rabia colectiva, que estalla como reacción por los disparos que reciben cuerpos inermes. Nueve asesinados en Bogotá y tres son en Soacha. Más de 70 heridos a bala lo reconfirman, una evidencia más de que los violentos son los policías que atacan y no la comunidad que se defiende. Lo que vemos al revisar las imágenes de aquellos sucesos es que allí afloran las más diversas emociones. No son ideas ni programas, es la rabia, el descontento de los comunes al ser agredidos, al ver a su vecino impactado por bala, herido o muerto. ¿Es posible reglamentar las emociones y los sentimientos? Claro que no, pero sí es posible reglamentar la fuerza violenta del Estado, a los protectores del poder. Violencia que también recibe el nombre de terrorismo de Estado y es de allí de donde procede la violencia protectora de privilegios. No hay que olvidarlo, la historia permite afirmarlo. El principal y el primer factor de violencia es el terrorismo de Estado, algo que con mucha frecuencia se olvida o se omite. El Estado es el primero y el principal violador de los derechos humanos y con él todos aquellos que se beneficien del poder o son sus legitimadores, los grandes empresarios, banqueros, ganaderos, terratenientes, entre otros. Estamos ante el mundo al revés, enfocan el problema por el lado inverso y su consecuencia es la negación de un derecho fundamental. Es por ello que no podemos olvidar que la violencia procede del Estado de manera principal, uno de cuyos soportes son las fuerzas de seguridad que están para obedecerla y protegerlo y con ello el gobierno de turno. Fuerzas de seguridad que en tanto están integradas por miles de agentes que proceden de sectores populares, con familias que habitan en las periferias urbanas y rurales, que viven y sienten como los excluidos, pueden ser permeados con ideas de justicia social y de solidaridad. Hay que invitarlo a ser cuerpo común con los inconformes. Es necesario, por tanto, contar con una política de amistad con estos agentes, para que se sienta comunidad, para que defiendan a los suyos y no al poder. No perder de foco esta realidad es fundamental para reorientar la negación abierta sobre la protesta, su carácter y forma, y para que la sociedad en su conjunto comprenda y comparta el origen y el sentido de la violencia que afecta y le quita la potencia a la protesta. Déjenos sus comentarios y haga parte del refuerzo contra la desinformación.